Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariñearte Enredarme a ti y no soltarte Eres tan lembrante Eres tú Eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente Marcar tus labios, tus besos Y estar aquí otro momento Eres tú Eres tú Eres tú Todo lo bueno de mí Florece Eres tú Eres imán Tu una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque este sigue pidiendo ese aroma de ti Que mi vida la hace yo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Gracias por ver el video.